Muchas gracias al Museo Multidisciplinario La Salle por la invitación para grabar este video. Muy bien, ¿qué nos puede decir una botella niedería como esta? Si bien los contextos arqueológicos, es decir, el hallazgo de los objetos antiguos en el lugar en que se usaban, nos permite aportar mucho sobre esos objetos y las personas que los produjeron, hay muchos otros que han llegado a colecciones sin que tengamos esa información sobre su origen. En estos casos podemos acudir a lo que los arqueólogos llamamos recurrencia, lo que equivaldría a decir un hallazgo que es repetitivo, que se da en distintos sitios. Y que consiste en que un mismo objeto se descubre en distintos contextos y en distintos sitios, como decía, de tal manera que si en uno de estos sitios podemos determinar la función que tuvo, esa función la podemos también extender a los demás, en los cuales ese objeto se ha encontrado. Entonces, como veremos, esta vasija niedería, esta botella, ha sido recurrentemente encontrada en el tierro de la sociedad culturalista. Los limas se desarrollaron entre los años 200 a 700 de nuestra era, fueron contemporáneos, por lo tanto, a los nazca y a los moches. Los limas pertenecen a una época de nuestra historia prehispánica, en la que por primera vez se construyen ciudades, lo que a su vez indica que nos encontramos ante Estado. Los limas se extendieron en la parte costera de los valles de los ríos Lurín, Rima, Chilón y Chancay. Migraron hacia el año 200 de nuestra era desde la zona de Ancón, aproximadamente, sometiendo a las poblaciones del estilo blanco-zorarrojo. Se desconoce de esa manera porque hacían su cerámica con esta decoración característica, de que sobre el fondo rojo de la vasija se hacían diseños de color blanco. Tras instalarse los limas en los valles que hemos mencionado, empiezan un proceso de desarrollo y complejización social. Construyen un importante sistema de canales de irrigación, extendiendo de esta manera las áreas cultivables, y construyen edificios sumamente grandes, característicamente con unos pequeños adobes hechos a mano y colocados como libros en un estante, con lo que a esta técnica constructiva se le conoce también como la técnica de librería. Entre el año 500, los limas alcanzan un nivel de Estado y construyen grandes centros y palacios rodeados por barrios de agricultores, o por barrios de pescadores. Posteriormente, estos grandes ciudades que tenían tanto barrios que estaban formados por pescadores y agricultores, como dijeron, cobran su máxima extensión, por ejemplo, en Maranga, en el actual Instituto de San Miguel, en Copacabana, en Puente Piedra, en Chancayllo, en el actual Chancay, y en Cajamarquilla, en Lurigal Chichostica, y también en Pachacán. Las diferencias entre una clase social y otra podían ser definidas por dónde se enterraban las personas. Las personas de clase alta se sepultaban con un numeroso a jugar en las pirámides, pero el pueblo se enterraba más bien en las orillas de los canales de irrigación que cruzaban las ciudades, acompañados por implementos laborales, sea para la pesca o la agricultura, y por vasijas. Esto se ha visto claramente en Maranga, en el actual Parque de las Leyendas, y en la Huaca 20, que está ubicada dentro de los torrenos de la Universidad Católica. Una de las vasijas que típicamente acompañaba a los entierros del pueblo es la botella de cuerpo globular, cuello alto y hasta vertical, que hoy podemos ver en la colección del Museo Multidisciplinario. Está hecha en una arcilla muy fina, y su acabado superficial también es fino, con un engobe de color naranja y con decoración de líneas verticales que descienden desde la base del cuello hasta la parte inferior de la vasija. La decoración parece así figurar una calabaza, pero esta es una impresión hipotética todavía. El estilo y la finura de esta vasija, o de vasijas como estas, han hecho que se la reconozca como del estilo nievería. Hasta hace unas décadas, los arqueólogos pensaban que el estilo nievería no pertenecía a la cultura lima, sino que estaba relacionado con la presencia de los waris, que según los hallazgos recientes en la Huaca Pugliana de Miraflores, conquistaron a los limas. Hoy se sabe que fue un estilo de cerámica fina, que sí correspondió a los limas. Posiblemente, los nievería fueron un grupo de alfareros especializados en su sitiosos, que ocuparon la zona actual aproximadamente de Huachipa, y que elaboraron este tipo de cerámica para distribuirla en las ciudades de Buenos Limos. Algunos arqueólogos creen que este tipo de botella pudo ser un elemento de estatus. Es decir, dentro del propio pueblo había diferencias con las cuales unos individuos eran más privilegiados que otros, y es a estos individuos a quienes se les enterraba con botellas así. Este es un planteamiento que todavía requiere comprobación, pero sí es cierto que es una vasija sin huellas de uso, muy fina, por lo que tuvo que ser un objeto de prestigio, o de lujo diríamos ahora, y especialmente ofrecido al difunto como un valioso presente al momento de enterrar. Cabe también añadir que botellas con esta misma forma se han encontrado en entierros de élite, en la Huaca Miendo, que es una pirámide en Lima de Maranga, pero la decoración en este tipo de entierros es más compleja, ¿no? Entonces, es así como una botella como esta, su recurrencia y las investigaciones que le han hallado, pueden decirnos mucho sobre la organización social, las labores productivas, e incluso las creencias de quienes la poseyeron hace ya casi 1500 años. Esto es todo y muchas gracias por la invitación nuevamente. ¡Gracias!